Vamos a terminar acá nuestra clase con la llegada de los sistemas totalitarios, que va a ser un fin, le va a poner un freno a tanta aventura de vanguardia. Muchos de ustedes los vi como fascinados por la vanguardia, pero esta aventura se termina, como todo lo bueno dicen se acaba. ¿Cuándo se termina? Con la llegada al poder de los sistemas totalitarios. Entonces, ya hemos hablado mucho de esta cuestión, porque cuando se suprimió el constructivismo ruso dijimos que se instala el monumentalismo autoritario en la Unión Soviética. Pero esto mismo se va a instalar, no estamos en un contexto cultural de la llegada de los sistemas totalitarios. La explicación de por qué la gente votó a Hitler, hay ríos de tinta, miles y miles de volúmenes que explican cómo fue la llegada de Hitler al poder por el sistema electoral de la República de Weimar. No me quiero detener en eso. Lo que les quiero decir, que el principal miedo de las clases medias era, o como ustedes podrán imaginar, la revolución rusa. De manera tal, con el ascenso de Hitler al poder, lo que a nosotros nos interesa, que es el campo estético, va a cambiar el programa, las vanguardias van a ser suprimidas o calificadas como arte degenerado. Misma situación se va a vivir en la Italia de Mussolini. Hay una diferencia, ¿no? Acuérdense que los futuristas apoyaron al fascismo en Italia. De manera tal que en Italia el fascismo va a tener una primera etapa de vanguardia y después va a tener una etapa que finalmente se vuelve neoclásica y monumental. Pero en Alemania nazi la supresión es total. Mismo efecto va a pasar en la Unión Soviética, donde los constructivistas van a tomar el camino del exilio y se va a volver a una fórmula historicista. Y bueno, la misma situación se va a vivir en otros países, no quiero extenderme, pero en la España de Franco, en la Portugal de Salazar. Y por supuesto que en nuestro medio vamos a tener la época llamada, o mal llamada, década infame, vamos a tener también nuestro monumentalismo autoritario. Pero el modelo más importante, si tenemos que elegir uno, es la arquitectura de Albert Speer, el arquitecto preferido de Hitler, donde va a plantear estos esquemas neoclásicos de escala colosal. Y en nuestro medio, como dijimos, fíjense la Casa del Arte Alemán, ¿a qué edificio les recuerda? De algún modo, me parece más felizmente terminar la Facultad de Derecho nuestra, pero tiene que ver, claro, que hay un maridaje, la Cancillería de Hitler, fíjense el Coliseo Cuadrado que plantean los arquitectos al servicio de Mussolini, cuando vayan a Roma vayan a este recinto, porque van a ver muchas cosas curiosas, interesantes de ver, y en nuestro país, años 30 y 40, donde aparece también el monumentalismo llamado autoritario. Digamos, un lenguaje clasicista simplificado y llevado a una escala colosal, porque tenía que ver también con la época que crecía el Estado. Después con el golpe del 43, que va a llevar a Perón al poder, también hay una primera etapa del peronismo donde va a aparecer este neoclasicismo colosal. Tal vez poco citado por la historiografía, porque tuvimos mucho dominio del Estado de los peronistas, pero ahora que más o menos terminó esa etapa, van a salir a luz muchas cuestiones que antes más vale callarlas que decirlas, por miedo a perder puestos de trabajo, el peronismo era muy feroz con esa cuestión. Pero también tenemos una primera etapa del peronismo, del monumentalismo autoritario, después va a haber una etapa de vanguardia, es cierto, que el peronismo también va a tener edificios que tienen que ver con experiencias de vanguardia. El ejemplo más citado del último peronismo es el Teatro San Martín, que se proyecta la última fase del peronismo y se inaugura durante esa primavera que tuvimos nosotros acá, después de la caída de Perón, que fue la época de Frondiz y del desarrollismo, que fue la época de oro de la Universidad de Buenos Aires y demás, que ahí va a haber muchas experiencias de vanguardia. Pero en fin, vamos a terminar acá, donde recordemos que así como en la Europa a la vanguardia se les tituló de arte degenerado, no quiero dejar de mencionar algo poco mencionado, pero como queda grabado lo decimos, el famoso discurso de un ministro de Perón, Oscar Iván Isevich, donde en una escuela de arte va a decir que también acá había arte degenerado. Entonces muchos artistas de vanguardia nuestros también tuvieron que tomar el camino, por ejemplo, Spilimbergo, que se fue a Tucumán, a un lugar alejado, y muchos artistas que también van a estar prohibidos o marginados durante el peronismo. Bueno, acá vamos a terminar porque viene la Segunda Guerra Mundial y se acabó con todo, y la próxima clase vamos a ver qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial. De manera tal que les agradezco el esfuerzo y con esto vamos a cerrar nuestra clase de primeras vanguardias que termina con la llegada de los sistemas totalitarios al poder que se van a expresar en arquitectura, en escultura, en pintura, en cine, hay todas manifestaciones de arte totalitario que ya la hora nos superó, pero que lo dejamos para otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.